Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, en la discoteca. Yo le pregunté y le dije, ¿por qué eres tan bella? Y estás lindísima, y estás guapísima, y estás riquísima, y estás buenísima. Estoy loco por hacerte sexo y vengate a la pared. Cuando entremos en calor tú y yo, vamos a repetirlo otra vez. Sin censura y sin miedo, vamos a repetirlo otra vez. Sin censura y sin miedo, para que hay un antes y un después. Mamita, estás lindísima, tú tienes un flow descomunal. Mamita, tú estás lindísima, tú tienes un flow bestial. Que yo voy pa' ribetir, como ratón al que soy eso. Que yo voy pa' ribetir, te voy a dejar caer tu espeso. A mí me gusta como tú te pones bien sata. Chori, sube, baja la lata. Llegó tu papel que te gusta, que te maltrata. Vamos a matarlo en la rayazata. Y vamos a hacerlo tú y yo, hasta que saque el sol. Y vamos a hacerlo tú y yo, eh. Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando en la discoteca. Oye, yo le pregunté y le dije que, yo le pregunté y le dije que, porque eres tan bea. Y está lindísima. Y está guapísima. Y está riquísima. Y está buenísima. De arriba, record. Aprobeat. Harold SL Chico Brown. Cacham. El chamaco de marfil. Vuelo. Lo elegido. Vuelo. 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 Gracias por ver el video.